Música Estamos aquí en Colombia 4.0, este es el stand de teletrabajo donde se han acercado muchas personas a teletrabajar desde acá. Contamos con una buena cobertura de internet, con sillas y mesas a disposición de las personas. Música Estamos en este momento promocionando los cursos que sacó Mintic para que la gente esté capacitada, y conozca las herramientas digitales que tiene para hacer un teletrabajo. Música Cursos de capacitación para prácticamente todos los sectores, gente del área de talento humano, creadores de mi pymes, estudiantes, dependientes o independientes. La idea es que se inscriban en los cursos, que aprovechen esta capacitación, que hagan el buen uso de las herramientas digitales. Música Música Música